¡SIFERIA! 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 ¡ Spy, Spy, Spy! ¡Ben, Ben, Ben, Ben! Me puse un carajo, te Eso sí Te cátame un carajo ¡Las cosas rías! 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 ¡Los Genaro! ¡Las solitas rías! ¿Y dónde están los caballeros guías? ¿Dónde están los caballeros, guías? Los caballeros, guías Los caballeros, guías Los caballeros, guías Hoy es Genaro, hoy es Lina Esto es Iberia, Iberia ¡Vivo! ¡Viinos! ¡Vivo! ¡Vivo! Ni nadie te amarra Como yo te amé Ni nadie te caiga Mi corazón me da el corazón Ni nadie morará Nadie morará Sueñase nuestro amor Si me comparas tú Tú te comprenderás Ni como yo te voy Comparame Esos labios en su cuerpo Y en su piel Y verás que no te he llamado Como yo te amé Y llorarás amargamente Por tu amor Comparame Y no piensas Entre el mundo que pasó Que te pase Cuando más te necesite Ni nadie vas a llamarme Arriba Arriba Hoy en Music Estudios Ey, ey, ey Y no voy a seguir Ey, oh, ey, 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 eyoooooi, ey, ey Ey, ay, производa Oye Indiana Si nadie te amará, como yo te amé, si nadie te acerrá, con la sombra de mi corazón Si nadie morará, fallece nuestra amor, si no es comparecer, tú me pasas en tu fraileira Y yo lo hice, compárame, de los días y de la noche y al amanecer Si dirás que no te quieres, como te quieres, te llorarás amargo a gente con tu amor Y yo lo hice, compárame, y no busques una excusa, no me pones, bebé Si te quedas sin mi amor, y no otra piel, yo no vuelvas a llamarme, solo compárame ¡Vueva chiquita! ¡Vueva! ¡Vueva solita! ¡Vueva! ¡Vueva chiquitita! ¡Vueva! ¡Un pasito amorecí! 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 ¡Un pasito am pasabaмен a tus sueños huevara chiquita huevara un ranción huevara chiquitita con tacito una bacita con tacito voy a cantar con tacito una bacita compara mi Para mí, para mí, para mí, mi amor